La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les da la más cordial bienvenida al ciclo Las Mujeres en la Paleontología que organizan el Consejo de Paleontología del INAH y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y que es transmitido por INAH TV con apoyo de la Coordinación Nacional de Difusión y la Dirección de Medio. En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es que realizamos este ciclo. Mi nombre es Felisa Aguilar, investigadora del INAH y actualmente presido el Consejo de Paleontología. El 11 de febrero se establece como el día que nos permite reconocer el papel que tienen las mujeres para el desarrollo e impulso de la ciencia y con ello inspirar y promover la participación de las nuevas generaciones en las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Así, con el tema de la paleontología, una disciplina científica que se desarrolla en México desde hace décadas, queremos visibilizar a las científicas que en nuestro país han optado por ejercer esta profesión. Agradecemos a todos y todos ustedes por su presencia en este día y les recordamos que para quien desea una constancia, en el chat se publicará el link para el formato que permitirá recabar sus datos. Este solo está vigente durante la transmisión en vivo. Asimismo, las y los invitamos a dejar sus comentarios y preguntas para nuestra invitada. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Más allá de los huesos, fósiles invertebrados, a cargo de la doctora María Catalina Gómez Espíritu, a quien les voy a presentar. Ella es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde también realizó sus estudios de posgrado, tanto de maestría como de doctorado, en el programa en Ciencias Biológicas, que se da en el Instituto de Geología de la misma universidad. Ella obtuvo el doctorado especializándose en tafonomía de invertebrados de fósiles marinos. Realizó tres estancias postdoctorales en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, así como en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y además, realizó otra estancia en el Instituto Argentino de Oceanografía en Bahía Blanca, Argentina. Desde el 2015, es profesora investigadora de tiempo completo de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es docente de la licenciatura en Geología y Geografía, y del posgrado en Recursos Naturales y Ecología de la misma universidad. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable PRODEM. Ella, como bien lo ha manifestado, sus líneas de investigación son la taxonomía, tafonomía y paleobiología de la conservación de invertebrados marinos calcáreos, principalmente de los moluscos. Además, ha dirigido tanto tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y qué más podemos decir de su actividad, pues también realiza la escritura de artículos de investigación y de divulgación, además de participar en proyectos nacionales e internacionales. Y qué decir de la presentación de estos resultados, tanto en congresos, a nivel nacional e internacional. Y en la parte de las actividades de difusión y divulgación, como esta charla, también forma parte de los tutores de los veranos de la investigación del FIM. Sin más, y para que realmente nos comparta un poco de este tema, pues le voy a dar el uso de la voz a la doctora María Catalina Gómez Estudios. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a empezar a compartir mi pantalla con la presentación que preparé. Y bueno, les comento. De manera general, la primera parte, vamos a hablar, pues, de qué son los invertebrados. Y les voy a presentar a los invertebrados recientes para que los comparemos un poquito con los invertebrados fósiles para irnos familiarizando con ellos. Y en la segunda parte, les voy a hablar un poquito de lo que hemos estado haciendo sobre esta parte de estudios con invertebrados, básicamente en la localidad que estudio en Guerrero. Todas las preguntas son bienvenidas y me encantaría que me retroalimentaran con sus comentarios. Como bien les mencionaron, pues mi plática se titula, más allá de los huesos, fósiles de invertebrados. La paleontología se divide dependiendo de los métodos de estudio. Entonces tenemos, por ejemplo, la paleontología de vertebrados. Esta es una réplica de un hueso que se encuentra en el parque Nahuel Huapí, en Bariloche, Argentina. También tenemos la micropaleontología, que es aquella que estudia a los organismos chiquitos que miden menos de dos milímetros. Este ejemplar viene de aquí, de Guerrero. La parte de la paleobotánica, que este es un ejemplar que viene de Oaxaca y que está aquí resguardado. Y finalmente la parte de los invertebrados, que es en la que nos vamos a centrar. Esta imagen corresponde, pues, a San Juan Raya en Puebla. Todos son de diferentes edades y más adelante también les platicaré un poquito de las edades. Bueno, yo creo que si vemos esto, en primer lugar, pues si no tenemos un equipo especializado, no podemos ver a los organismos microscópicos. Entonces, la micropaleontología, pues básicamente la hacen personas dedicadas a ello, a los expertos. A las plantas y a los invertebrados, muy poquita gente les causa tanto interés. Y entonces, lo que más llama la atención son los vertebrados. Por ejemplo, creo que de los vertebrados más famosos, de todos los tiempos, son los tiranosaurios rex. Cuando uno dice que hace estudios de paleontología, las primeras preguntas son, ¿estudias dinosaurios? Y tú les dices, no. Y entonces ves un poquito la carita de desilusión. Bueno, yo supongo que es porque esto nos hace remontarnos a aquellas películas donde ponen a estos grandes dinosaurios que se están comiendo a la gente y que uno se tiene que salvar del apocalipsis. Y en México, las legislaciones no permiten la venta de los fósiles, pero en Estados Unidos sí. Entonces, ese es parte de otro, de los auges de la paleontología de los vertebrados. Hace relativamente poco tiempo, dos, tres años, se terminó de restaurar un esqueleto completo, casi completo, son como 300 huesos o 300 fragmentitos de hueso de un T-Rex. Les pongo esto porque, imagínense, son tan poquitos que los científicos tienen tiempo de ponerlos aparte como un sobrenombre de cara. Entonces, la primera y que se había vendido cara y que todo el mundo pensaba que estaba carísima se llama Sue. El segundo se llama Stan, que es el que se vendió en el 2020 y alcanzó una cifra astronómica de 31.8 millones de dólares. El Museo de Historia Natural de Nueva York trató de comprarlo y no alcanzó el fideicomiso que tenían y pues la comunidad científica estaba preocupada qué iba a pasar con este porque fue una compra de parte de alguien que era como una empresa privada. Afortunadamente, ahora ya se sabe que, bueno, lo compraron en Dubái y que va a estar en un museo. Entonces, pues, por una parte, el hecho de que se pueda vender y que sea legal y que una persona que encuentra esto con todo el grupo de excavadores pueda tener esta cantidad de dinero por su venta, pues creo que también explica un poquito el por qué le llaman más la atención los vertebrados. Y aquí, pues, también les voy a poner otro vertebrado que gracias a otra película de caricaturas se hizo extremadamente famoso y que en México tenemos mucho. Es reciente, de unos 18.000 años y tenemos a los mamut y más importantes. Pero, pues, eso fue la introducción. Lo que más tenemos en cuanto a animales que ya tienen unos tejidos organizados, pues, son los invertebrados. Aquí les puse algunos de ellos recientes. Por ejemplo, tenemos a las medusas, a las estrellas de mar, tenemos a los peces, a los insectos, a las esponjas. Esta que está aquí se le llama babosa de mar, es un caracolito. Esta, pues, creo que algunos la reconocemos que es un organismo hematófago, es decir, que se alimenta de la sangre, son las sanguijuelas, aquí tenemos unas asidias y aquí tenemos a este famoso que se le llama osito de agua. Y, pues, aunque la mayoría aquí son acuáticos o marinos, a excepción de este, yo creo que estamos muy familiarizados con los insectos. Los insectos son parte de la convivencia diaria. Seguramente en casa, en el jardín tenemos cochinillas o tenemos caracolitos. Desafortunadamente, quizá tengamos alguna plaga en nuestras plantas y, pues, puede ser por insectos, pero, pues, por ahí también se nos puede colar de vecina una araña. Yo que vivo en el neotrópico, pues, es frecuente que me encuentre alacranes, que me encuentre vinagrillos. Entonces, aunque son más chiquitos, pues, son en cantidades mucho más. Y aquí también hay otra cuestión, los mexicanos contemos a esta costumbre de la entomofagia. Entonces, los insectos a nosotros nos sirven también para alimento. Y ahora que se está valorando más esto, pues, nos los comemos y nos saben delicioso. Y entonces, antes se decía que los caracoles panteoneros únicamente estaban en las cantinas y ahora ya es complicado encontrar esos caracoles porque se fue perdiendo la tradición, pero, pues, no vienen de los panteones, no vienen de granjas. Y qué decir de cada lugar de donde ustedes nos estén escuchando, es posible, pues, que en su localidad tengan en particular algún tipo de invertebrado que puede ser hasta emblemático del lugar. Les comentaba, yo estoy en Taxco y entonces aquí lo que se tiene son los jumiles. Los jumiles fueron importantes desde la época de los náhuatl y se siguen comercializando y hay un día en particular donde la gente del pueblo subió a un cerro a recolectar jumiles y a hacer una convivencia entre ellos. Bueno, una vez que les hablé de esto de los invertebrados, pues, también les voy a decir por qué son muy importantes en los estudios de paleontología. Primero, porque, pues, aparecen mucho antes que los invertebrados. Aparecen hace casi 110 millones de años. Como humanos, pues, el decir 100 años ya es mucho. Entonces, el estar hablando de millones de años, luego nos cuesta entenderlo. Pero, pues, la edad de la Tierra es de más o menos 4.800 millones de años. La otra es que se han adaptado a todos los ecosistemas. Entonces, pueden vivir en el agua dulce, en el agua marina, pueden vivir en ambientes terrestres, y esto ha hecho, pues, que tengan una gran diversidad de morfologías. Cada esta forma que tiene su cuerpecito se ha ido adaptando a las situaciones en donde viven. Entonces, pues, han conquistado tanto el medio terrestre como el medio acuático, pero también el medio aéreo, porque tenemos muchos organismos que pueden volar de estos invertebrados. Y además, no solo es que puedan vivir sobre el sedimento, así como nosotros caminamos sobre el suelo, pueden vivir pegados a rocas o pueden vivir excavando adentro de suelo que no está compactado o pueden vivir arriba. Entonces, pues, pueden cavar, pueden perforar, pueden vivir arriba de otros organismos, en su dieta no se diga, o sea, pueden comer desde únicamente algas, pueden comer plantas, se pueden alimentar de otros organismos, entonces se convierten en depredadores y pues bueno, si les hablara de todo esto, no terminaríamos, pero pues creo que esto nos ayuda también a visibilizarlos. Una de las situaciones también es que los invertebrados se definen por una característica negativa y esta característica negativa es que no tienen huesos. En el registro fósil es más fácil que se preserve lo que tiene partes duras que lo que no tiene partes duras. Entonces, hay algunos invertebrados que son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, hace ratito les presentaba una medusa. Una medusa tiene 90% de agua y cuando se muere es difícil que se fosilice. Se han encontrado muy poquitas alrededor del mundo y ni siquiera se están seguros que sean o no. Pero entonces ahí tenemos otra ventaja. Hay algunos que aunque no tienen huesos, lo que tienen es un caparazón y entonces tienen algo que se llama exoesqueleto. El esqueleto no está adentro de ellos sino que el esqueleto está afuera de ellos y les puede servir para protegerlos contra la depredación o también para adaptarse. Entonces, pues les voy a hablar de los que son más comunes en el registro fósil. Tenemos, por ejemplo, a las esponjas, a los corales y a los brisuarios. Yo creo que las esponjas y los corales pues sí los han visto y aparte tienen colores muy llamativos y son muy bonitos y nos dicen que los cuidamos mucho. Con los brisuarios pues en primera son muy chiquitos. Digamos que aquí estamos como en una parte de la evolución y los brisuarios los observaríamos mejor con una lupa o con un microscopio. La primera vez que yo vi un brisuario bajo un microscopio quedé fascinada de cómo una cosa tan chiquita podía construir una casa tan fina y cómo podrían estar tan organizados dentro de la colombia. Tenemos las esponjas en el registro fósil pero aquí hay una situación en particular. Miren, si se dan cuenta, por ejemplo, esta y esta pues podrían parecer similares y entonces a veces en el registro fósil no se sabe si es un coral o una esponja. Entonces, lo que se tiene que hacer si se conserva es buscar estas cosas microscópicas que son espículas. Estas espículas son de sílice y una vez que se encuentran estas espículas o que no se encuentran pues entonces ya podemos saber si era una esponja o era un coral. Los corales los tenemos muchísimos en México y aparte también se venden mucho en Marruecos. Este es un ejemplar comprado en Marruecos que está pulido entonces a la hora de pulirlo como está sustituido por minerales pues se ve muy bonito y se utilizan para joyería y los piresuarios pues este es de hace más de 350 millones de años aquí de México y únicamente ahí vemos como unas marquitas muchas veces los confunden con plantas. después tenemos a otros dos grupos el primero son los parachiópolos estos tienen dos valvas una y otra como conchitas se los puse junto con estos porque es común que se confundan con estos que son los bivalvos los bivalvos pues estamos acostumbrados porque no los comemos son las ostras son los mejillones son de donde salen las perlas pero este grupo son moluscos y este grupo son brachiópolos en la actualidad de los pocos que quedan es este que se llama língula que tiene aquí como un piecito y que la forma general recordaba a las lámparas que utilizaban los egipcios para poner ahí el aceite pero en el pasado eran muy importantes los brachiópolos durante la primer era de la vida que era más visible que es la llamada paleozoica de paleos antiguo y zoos animales entonces tenemos aquí a unos espiriféridos y aquí tenemos bueno estos son como diferentes tienen un surquito en medio si se voltearan del otro lado serían diferentes entonces tienen las conchitas diferentes este también este esta partecita es plana la otra partecita es como más curva de los moluscos hay varios grupos de moluscos pero yo nada más les voy a mencionar cuatro primero pues porque son los que estudio que son estos los gastarópodos y ahora por todo lo que he encontrado los bivalos es complicado estudiar a estos otros que se llaman escafópodos y que también les dicen de manera común como colmillo caracoles colmillo de elefante y luego pues les quise poner a este que es un autilus porque es muy semejante a otra cosa que vemos mucho en joyería y que son los amonites entonces los amonites son los primeros que tenían una concha tan complicada que después evolucionaron en estos que les llamamos cefalópodos los cefalópodos más comunes que vemos pues son el pulpo y la sepia el color sepia pues de hecho viene de de este animalito y pues los los pulpos y los calamares también nos los comemos y aparte han dado a mitos como el crack que es un era un monstruo marino ¿no? aquí tenemos a un bivalvo fósil de mis muestras de guerrero a un busicon que es del pleistoceno también y este lo tomé de Wikimedia Commons porque lo que quería mostrarles es cómo son tan similares estos a estos pero bueno esto está aquí en el sedimento y aunque supongo que los que nos están viendo aquí ya están familiarizados más con los conceptos de fósiles y demás pues ahí podemos recordar que un fósil la característica que tiene es de la antigüedad tiene que ser de la prehistoria antes de que aparezca la historia escrita entonces tienen una deben de tener una antigüedad de 10.000 años antes de Cristo esto quiere decir pues antes de que se encontraran los primeros escritos que son rayitas en las cuevas de África después tenemos a los artrópotos y bueno estamos en la edad de los insectos así que no los voy a llenar de insectos pero pues simplemente porque no terminaríamos y nada más se los voy a mencionar de manera general se los puse o les escogí a propósito esto y más adelante vamos a ver por qué los cangrejos no los encontramos siempre en la playa las jaibas y cangrejos también son parte de nuestra comida habitual los camarones también y bueno hay otros que a lo mejor no conocemos mucho que son estos balanos o percebes hay una caricatura por ahí para niños donde alguien es el chico percebes y pueden estar viviendo sobre rocas o unos más grandes que pueden estar viviendo sobre las ballenas y también tenemos pues esto que es un odonato que es uno de los artrópodos que huele en contraparte también dentro de los más famosos que hay de invertebrados pues tenemos a los trilobites de los trilobites se extinguieron hace muchos años ya no tenemos representantes y es en Marruecos donde se pueden vender también los ejemplares más bonitos de trilobites y que pueden encontrar a la venta en varios lugares provienen de Marruecos también hay que tener mucho cuidado porque como alcanzan valores muy altos ya hay réplicas muy buenas y que no son tan fáciles de reconocer en segundo lugar pues les presento aquí un cangrejito para que ustedes vean que es casi lo mismo este es un tipo de preservación que se llama compresión carbonosa y es como si hubiéramos hecho una copia calca con carbón de un cangrejo un camarón también que está conservado en una roca calcárea y bueno si les elegí la libélula fue a propósito porque esta que se llama meganeura y que vivió durante un periodo que se llamaba carbonífero es el insecto más grande que se ha encontrado hasta el momento y el tamaño que tenía era de 70 centímetros entonces si buscamos alguna ilustración sobre el carbonífero seguramente nos van a poner ahí a la enorme meganeura volando y yo creo que también les decía las cosas grandes nos llaman la atención y pensar que puede llegar un insecto de 70 centímetros a volar sobre nosotros pues eso mucha gente como que le da miedo pero a la vez le llama la atención y llegamos finalmente a los equinodermos los equinodermos pues quiere decir que tienen equinos son espinas y dermis es la piel entonces son organismos que tienen espinas y también los conocemos mucho cuando hemos ido a ambientes marinos tenemos por ejemplo los erizos de mar los pepinos de mar y las estrellas de mar aquí un comentario cuando vean muchos erizos de mar en algún lugar al que vayan yo les recomiendo que no se metan en esa playa porque los erizos de mar se alimentan de desechos orgánicos entonces los erizos nos están marcando contaminación porque hay algunas zonas en donde van y hasta los buzos se meten y dicen ay miren y le sacan diez erizos pues sí porque seguramente por ahí hay un problemita de contaminación pero si nos vamos al registro fósil pues también tenemos aquí las llamadas panquecitos y galletas de mar que si vemos pues esta estrellita de forma de cinco pues es como esta estrellita que tenemos aquí y esta también tiene una simetría que es en cinco pentámeras esto es un blastoideo esto era como un lirio de mar pero dejó de existir hace muchos millones de años ya únicamente nos queda en el registro fósil y pues esto se los traté de buscar como lo más semejante que tuvieron estos sí se conservan en el registro fósil pero estos son muy complicados porque como les comentaba hace ratito la parte es que se blanda es difícil que se fósilice entonces únicamente aquí en la parte de la faringe tienen unos cuantos anillitos y esos anillitos calcáreos son los que se llegan a conservar lo demás es difícil y pues bueno hemos terminado nuestro recorrido por los vertebrados en general y ahora les voy a hablar de la zona que yo estoy estudiando es esta área que se llama Punta Maldonado y les quise mostrar esto a propósito aunque sé que es una plática de divulgación pero en paleontología hacemos uso de conocimientos tanto biológicos como geológicos este es un mapita geológico y los colores no están puestos al azar cada color nos está diciendo algo en este caso si vemos un mapa geológico si ustedes ven un mapa geológico se van a la base de él y pueden saber de acuerdo al colorcito que está pintado qué tipo de roca era y también de qué edad era y otra cosa bien importante es que cuando ya hicimos estudios en serio que son estudios para publicar o que son ejemplares para guardar pues tenemos que llegar al lugar donde están nuestros fósiles y dibujar algo hacer un dibujito un esquema que le llamamos columna estratigráfica y entonces de cada partecita que seguramente va a tener diferente tipo de roca y puede indicar diferentes ambientes pues tenemos que saber de dónde viene ese material entonces tienen que ser estudios muy detallados ahora les presento el lugar la verdad es un lugar muy bonito todos estos son afloramientos de la unidad superior son sedimentos muy finitos como si fueran tipo de de la harina que ustedes utilizan de ese tamañito de grano y en esta parte que vemos aquí son rocas que ya están solidificadas y esto no está tan solidificado entonces nos ha sido fácil en algunos casos recuperar los fósiles ¿qué hemos encontrado? bueno pues no solamente hemos encontrado invertebrados que es en lo que se centra esta plática estas por ejemplo son algas que se han encontrado aquí que les llamamos rodolitos porque provienen de las algas y también hemos encontrado dientes de tibura pero pues ahora sí vamos a hablar de los invertebrados que tanto yo como mi equipo de trabajo hemos estado estudiando en primer lugar tenemos aquí estos fragmentos de corales ¿qué podemos saber de esos? bueno en primer lugar que no nos formaban los grandes arrecifes que nos forman en la parte del caribe entonces tenemos fragmentos que posiblemente fueron arrastrados hacia la playa pero no hemos encontrado nada más grande que esto les puse los viriosuarios porque también les quería mostrar que hemos encontrado viriosuarios en este lugar sin embargo en esta en este caso los viriosuarios no entrarían dentro del estudio de los invertebrados sino que más bien entrarían dentro del estudio de la micropaleontología porque son muy chiquitos los que tenemos y entonces bueno esta es una lámina micropaleontológica aquí les tengo un acercamiento y estas son las colonias de viriosuarios que hay y bueno esta es la estructura tan finita que tengo si se dan cuenta al tomar la imagen en un microscopio normal pues ni siquiera la alcanzamos a ver bien la alcanzamos a ver un poquito borrosa y entonces se tendría que hacer uso de una mayor tecnología después pues vamos a lo que me encanta que son los caracoles y que de hecho por estudiar caracoles es porque me dediqué a la paleontología en esta localidad tenemos una cantidad enorme de gasterópodos hasta el momento se han identificado 60 especies de manera formal pero tenemos más de 120 especies posiblemente algunas son especies nuevas aquí tenemos algunos conos aquí tenemos algunas naticas aquí tenemos algunas olivas aquí tenemos algunas cerebras y les elegí estos porque pues seguramente cuando van a la playa siempre la gente les está vendiendo conchitas no fósiles pero conchitas y son muy parecidas a estas y estos también se los quería poner en particular porque los caracolitos siempre pensamos que son como un tipo de pirámide que son de tipo espiral pero no también ahí tenemos unos caracoles que son así como alargados y que se llaman vermétidos vermes es gusano entonces son caracoles en forma de gusanos ¿cómo sabemos que no son gusanos y que son caracoles? bueno pues por la forma en como está armada su conchita la conchita tiene las tres capas que tienen los caracoles y no tiene la capa simple que tienen los gusanitos luego tenemos a los bivalvos y entonces de bivalvos no los hemos identificado todavía pero de las diferentes formas que tienen calculamos que hay más de 65 especies y les quise poner estas otras porque estamos más como también relacionadas con ellas porque pues no las comemos entonces en Punta Maldonado hay unas ostras conchas de ostras enormes que llegan a medir casi 20 centímetros entonces pues qué bueno que no estamos los humanos en esa época porque no las hubiéramos acabado todas luego tenemos a los escafópodos o estos que les comentaba que les dicen también caracoles o colmillo de elefante aquí les puse únicamente 4 para que vean la diferencia aunque no está en escala es decir que no todos tienen el mismo tamaño por ejemplo esta chiquita está tomada en microscopía electrónica de barrido y estas están tomadas de tamaño normal hemos identificado sin que nos los corroboren taxonómicamente 7 especies y después llegamos a la parte de los artrópodos bueno aquí en los artrópodos lo que hemos encontrado son estos percebes que parecen como volcancitos de hecho a estos les llaman artrópodos volcanes o gusanos volcanes y estos estos viven pegados a la roca y estos viven pegados a las ballenas el lugar que yo estudio es un lugar donde en el 2018 2019 se encontró un esqueleto de ballena que se quedó a resguardo ahí en la comunidad obviamente yo les estoy poniendo los más bonitos y los más completos pero también les quise poner este porque pues generalmente no lo encontramos así bonito yo les traté de poner algunos que ya tenemos limpios pero hay otros como por ejemplo este que no sería posible de limpiar porque está fragmentado entonces antes de ponerles un pequeño videito les voy a explicar de qué se trata en paleontología también hemos tratado de incorporar lo que se llaman técnicas no invasivas y entonces pues que sin siquiera sacar al organismo dentro de la roca que está por diferencia de densidades podemos saber qué es entonces estas partecitas donde están aquí las esquinas es donde están la roca cuando lo encontramos se veía una parte muy chiquita y entonces esa parte muy chiquita nos dejó saber de que había ahí un artrópico lo empezamos a limpiar de manera manual como se hace con la mayoría de los invertebrados pero nos dimos cuenta que si continuábamos limpiándolo solamente lo íbamos a fragmentar entonces pedimos ayuda al INDECAT en la UNAM y nos realizó una tomografía y es lo que les voy a mostrar ahorita vean como las esquinitas es donde está pero ya podemos ver muy bien la parte de la quela de un cangrejo también podemos ver que aunque nosotros pensamos que el cangrejito estaba completo pues no desafortunadamente tiene la mayor parte de abajo perdida se conserva una quela completa se conserva la parte de arriba como la mitad un 50% pero la parte de abajo ya no la tenemos nuestros fósiles invertebrados pues no tienen que ser únicamente encontrar al organismo sino que también podemos encontrar la evidencia de donde ellos vivían o de donde ellos se quedaban descansando o de donde ellos se dedicaban a cazar y a eso se le llama ignofósiles es decir las actividades que hay les pongo a estos porque son madrigueras de lo que se considera que eran artrópodos en este caso se llama girolites en este caso se llama escolites y les puse estos que son muestras de mano estos en campo porque es ofiomorfa se hacen comparaciones con lo que hay en el reciente y bueno esto es un tipo de pues no es cangrejo pero le vamos a decir cangrejo como nombre común y son las madrigueras que hacen en la actualidad entonces cuando ustedes vayan a la playa y vean que un cangrejito está rascando y se está metiendo por dentro seguramente tiene algo similar a esto y si queda en el registro fósil nos pueden quedar cosas como estas que después nos van a permitir interpretar el ambiente en el cual vivía también hemos encontrado equinodermos que les decía las estrellas de mar encontramos únicamente esta partecita está fragmentada está muy erosionada está muy dañada este que no lo hemos limpiado porque no queremos dañarlo tampoco entonces nos estamos esperando que también nos puedan hacer una tomografía y es un panquecito de mar y aunque no tenemos evidencia de erizos porque el esqueleto de los erizos es más frágil lo que sí tenemos son las espinas de los erizos entonces estas espinas de los erizos pues nos quieren decir que había erizos ahí pero que su esqueleto era tan frágil que no resistió el proceso de fosilización y bueno regresando a esta cuestión de los signos fósiles pues los estudió en una rama que se llama paleoignología y hablando de un poquito más de estudios aplicados los caracoles hacen diferentes hoyitos a la hora de comerse a sus presas entonces este tipo de caracoles hacen un hoyito simple entonces si ustedes tienen conchitas por ahí en casa y ven un hoyito simple es que se los comió un caracolito pero si tienen un hoyito como doble que se llama paraboloide entonces se los compraron estos que se les llaman aticidos y que les dicen que son caracoles luna una ventaja muy grande es que podemos tener una cantidad enorme de invertebrados en un yacimiento y eso permitió por ejemplo que se hiciera un estudio estadístico donde se tomaron en cuenta mil sesenta y siete gasterópodos adultos que aquí podemos ver que tienen las perforaciones de que se los comieron y mil ochocientos cuarenta y siete gasterópodos juveniles este es el primer estudio que se hizo en gasterópodos juveniles la mayoría se hace únicamente en gasterópodos adultos porque también estos organismos juveniles se tienen que revisar al microscopio entonces revisando los microfósiles no los encontramos y se hizo la comparación de los patrones de depredación lo que se encontró es que había más depredación en juveniles que en adultos entonces esto quiere decir que va a haber una menor cantidad de posibilidades de que tengamos adultos esto se hizo en relación al cambio climático y a la acidificación porque estamos en una lo que estudiamos es de un periodo llamado plioceno que es cuando tuvimos las temperaturas más similares a lo que se espera tener para el dos mil cien pero bueno dentro de las otras cosas que se pueden hacer porque de verdad las posibilidades son enormes tenemos la reconstrucción de los patrones de color no podemos saber qué color tenía el organismo pero si se oxida y luego se ve bajo luz ultravioleta si se puede ver dónde había color qué color era les decía no sabemos pero si podemos ver perfectamente a dónde tenía colorcito y a dónde no tenía colorcito y finalmente pues para terminar les comentaba que estudiamos una parte en esta zona y lo que último que se tenía del plioceno era hasta acá en Nicaragua y después se tenía otra se tiene uno hasta acá hasta la parte de Baja California pero esta parte es más similar a lo que hay en Estados Unidos o en Norteamérica entonces pues gracias al estudio e identificación de los caracoles podemos extender algo que se llaman provincias o dónde estaban distribuidos estos caracoles durante la época que vivieron y bueno finalmente pues también nos sirve para saber cómo estaban distribuidos los mares y los continentes en algún momento en la historia de la Tierra para el plioceno una de las hipótesis más aceptadas es que todavía había intercambio de faunas pero un autor hace unos cinco años dijo que no que se había cerrado un periodo antes nosotros con los invertebrados que encontramos con los caracoles tanto caracolitos como bivalgos pues vimos que tenemos organismos iguales que viven en esta zona del Caribe o del Atlántico y que se parecen a lo que tenemos nosotros ahorita distribuido en el Pacífico este tipo de corales son más similares a los que viven ahorita en el Caribe que a los que tenemos viviendo en el Pacífico pero pues no podemos únicamente basarnos en un grupo y entonces los microfósiles como es este foraminífero o este ostrácodo este también es un artrópodo pero como está chiquito lo estudia la micropaleontología también tenemos especies similares de un lado al otro y bueno también nos apoyamos con vertebrados y este es un otolito que es la parte interna del oído de los peces entonces los hemos encontrado de forma microscópica lo más seguro es que hayan sido juveniles y entonces se ven similitudes entre ambos lados bueno pues por mi parte ha sido todo muchas gracias y pues le cedo la palabra a la anfitriona muchísimas gracias Catalina por por esta panorama tan tan rápido acerca de una de un grupo de un grupo que me parece que exactamente es muy importante y que a veces como que no le damos esa relevancia que tiene y que incluso es uno de los grupos también muy abundantes en el registro fósil porque son poblaciones muy muy grandes y que por eso es que hay veces que en sitios en yacimientos paleontológicos pues es de lo más abundante que encontramos pero que tiene también sus formas de cómo estudiarlos cómo extraerlos cómo analizarlos y en este caso ya ya estas propuestas que tú estás haciendo de ver a otros detalles en este caso quién se alimentaba de qué y otras inferencias que me parece bastante interesante y en este caso como un conjunto de elementos te pueden dar una idea de lo que pasaba en esa localidad hace hace mucho tiempo entonces eso es eso es sumamente interesante así que muchísimas gracias porque es eso que veamos que los fósiles tenemos una diversidad de formas de temporalidades que pues no son únicamente los huesos sino en este caso estos exoesqueletos o incluso estas evidencias indirectas como son estas marcas dejadas por alimentación o este o incluso por utilizar esa concha que a lo mejor ya había sido desechada y es usada por otro animalito como sucede hoy en día también como los cangrejos a veces usan las conchas como casa pues que a lo mejor también tenemos ese registro tenemos esa oportunidad de verlo así que súper súper interesante muchísimas gracias y pues te comento nuestra audiencia ya ha dejado aquí muchos saludos nos ven desde Ciudad de México Catemaco Veracruz también de Estados Unidos así que pues aquí atentos a tu charla y por supuesto a estos comentarios que podamos tener alrededor de la misma o incluso otras inquietudes porque al final de cuentas estamos en este marco del guía internacional de la mujer y la niña en la ciencia y de ahí sería mi primera pregunta si nos dejas de compartir tu pantalla por favor para que nos vean con mejor claridad ¿qué te motivó? tú ya nos dijiste que los caracoles fueron un poco los que te orientaron a la paleontología pero ya lo tenías así claro o más bien tú tenías otra idea de dedicarte profesionalmente mira yo desde la primaria quería ser bióloga y me preguntaban ¿qué hacen los biólogos? no sé ¿por qué quieres ser bióloga? me gustan los animalitos ah pues estudia veterinaria no porque si veo a un animalito lastimado lloro ¿no? entonces dije no pues a mí me gusta estudiar la vida entonces me voy a estudiar biología cuando entré entré con la idea de estudiar murciélagos y entonces yo decía no yo me voy a estudiar los murciélagos porque los murciélagos son muy bonitos y oh ahí viene la otra cuestión los vertebrados no son lo mío el aprenderme todo el número de huesos que tienen es un coco para mí dije no yo soy de invertebrados y dentro de estos invertebrados un profesor de cuando yo estaba en cuarto semestre nos dejó como actividad contactar con un investigador y empezar una un trabajo simple y entonces yo me acerqué a la curadora de de la colección nacional de malacología y ahí empecé a estudiar los caracoles y me empecé a enamorar de ellos y empecé con caracoles terrestres que fue donde hice mi tesis de licenciatura y vi unos caracoles chiquitos súper bonitos y decía es que ¿cómo es posible que algo tan tan chiquito pueda estar tan perfecto? a partir de eso fui a un congreso nacional de zoología a presentar mis resultados y ahí fue donde descubrí a unos caracoles que tenían más de 100 millones de años y que tenían una preservación excepcional o sea que me dejaron impactada y como ya estaba yo en eso de pensar qué línea de investigación seguir para la maestría pues me fui a estudiar fósiles y me fui a estudiar caracoles así que de ahí ya nunca salí de la pala sí esas cosas que bueno uno tiene idea y de ahí yo tenía esta otra inquietud porque muchas veces nosotros nos hacemos una idea de una profesión ¿no? a lo mejor lo que vemos en los documentales en alguna película o a lo mejor una charla pero al final de cuentas estamos viendo una parte de esa información y es hasta que realmente ya estamos en la escuela que nos vamos enterando de todo lo demás de todo lo que implica en este caso cuando tú ya dijiste ok me voy a dedicar a los invertebrados a la paleontología dijiste en algún momento ya no continúo por aquí o me dedico a otra área de la biología o dijiste por aquí por aquí voy a insistir aunque me tarde pero pian pianito voy a ser paleontóloga yo siempre estuve decidida a continuar en la paleontología lo que sí tenía yo muy claro era que no quería hacer los estudios típicos de la paleontología ¿no? hacer descripciones es muy interesante y muchas personas están encantadas en descubrir especies nuevas y si vieras que yo soy de mira tengo esto ¿lo quieres? porque a mí me gusta más como te habrás dado cuenta hacer inferencias ¿qué me están diciendo? ¿por qué los encuentro aquí? ¿cómo los encuentro aquí? y ahí va otra cuestión que ha sido mi coco biostatística súper importante tienes que saber de estadística y la otra parte geoquímica porque si a tus fósiles no les haces estudios estadísticos y estudios geoquímicos pues entonces estás haciendo la paleo de hace 150 años o algo así que para vertebrados está muy bien porque tenemos muy poquitos pero para invertebrados pues ya no porque tenemos muchísimos y como tenemos muchísimos pues entonces los análisis estadísticos son básicos y ya si se puede en la parte geoquímica pues también porque podemos saber muchas cosas podemos saber temperaturas salinidad cantidad de nutrientes entonces siempre estuve decidida a ser paleontóloga pero como te comentaba no como en la parte tradicional de descripción me gustan las colecciones sé que la taxonomía es fundamental y básica pero me gusta ir un poquito más allá muchísimas gracias Catalina y sí o sea yo creo que tenemos que ir cambiando también las perspectivas de hacer la investigación hay todavía mucho por hacer pero también empezar a hacer esta aplicación porque al final necesitamos empezar a generar ciertas respuestas que nos puedan ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en la actualidad entonces y bueno las nuevas tecnologías gracias por compartirnos esas tomografías bueno nos estás dando como también pauta para ir generando futuras charlas para que se vaya viendo y que sobre todo es eso que veamos que todo fósil dependiendo de esa pregunta que se quiera responder pues nos puede generar un mundo de respuestas entonces aquí es exactamente el plantear qué es lo que queramos responder en este caso qué inferencias y que en este caso los caracoles bueno los invertebrados nos pueden dar respuesta a muchas otras incluso pueden ser límites de costa informaciones geográficas que pues cuando nos dicen y cómo es que saben todo esto pues es gracias a los a los invertebrados ¿no? bueno pues mira ya hay preguntas de nuestro público así que voy a dar entrada a la licenciada Norma Lara quien nos apoya en el consejo de paleontología para que te dé lectura de ella sí gracias gracias maestra Felisa hola doctora Catalina mucho gusto y pues bueno ya tiene aquí algunos saludos de María del Socorro Fuentes que le agradece la excelente charla que dio el día de hoy y que bueno si bien no es experta en el área de paleontología pues sí lo es en la ciencia de suelo y que bueno le manda saludos desde Hidalgo Ángel Luna también le manda saludos cordiales aquí en la Ciudad de México y pues bueno para Sara Ernestina Islas bueno ella le pregunta el tamaño y la forma de las perforaciones se forman se toman en cuenta para hacer subgrupos entre juveniles y adultos e inferir algo sobre el depredador únicamente la forma el tamaño no porque pues al caracol chiquito juvenil se lo tuvo que haber comido otro caracol chiquito porque si se lo hubiera comido un caracol grandote se lo pasa completito y no lo vemos y pues al caracol grandote no lo podía haber depredado uno chiquito porque no lo hubiera hecho absolutamente nada entonces lo que tenemos únicamente es la forma y entonces ya está bien identificado se llaman uno oignus simples que es el que tiene el bordecito simple y el otro oignus paraboloides que es como que tiene el doble eso también nos permite saber cómo era la forma en que comían porque tenemos organismos en la actualidad de ese grupo hay unos que únicamente llegan se ponen arriba sacan su lengüita con esa lengüita ponen ácidos que secretan ellos mismos y se lo comen y hay otros que son más hábiles los caracoles luna que por eso tienen una pata tan grandota porque llegan envuelven al caracol y entonces es cuando tienen más tiempo de hacer la perforación este y esa es la diferencia entre entre ambos como sé que hay derechos de autor no les pude poner un video muy lindo pero búsquenlo por ahí donde hay un caracol luna comiéndose a otro caracol es fascinante perfecto bueno Freddy Guauichi Carrillo dice que si a partir de lo investigado han logrado establecer una filogenia de invertebrados en la zona no este fue algo que estábamos tratando de hacer pero se nos atravesó la pandemia y ya habíamos contactado con especialistas porque cuando publicamos esta partecita de la taxonomía me dijeron que tenía que tener una autoridad taxonómica que me los validara entonces tenía que viajar a Estados Unidos y a Nueva Zelanda el el personaje de Nueva Zelanda ya se jubiló este pues el Estados Unidos está súper complicado verlo pero bueno trataremos de hacerlo y este y continuar en tener más más información al respecto porque bueno yo siempre estoy abierta a hacer colaboraciones yo entiendo que no puedo hacer todo y entonces dentro de eso pues siempre le doy el lugar a quien le corresponde así que hay muchas cosas que estoy haciendo en colaboración igual los escafópodos me ha costado un montón de trabajo porque el especialista en escafópodos falleció hace como durante la pandemia este y estaba en Uruguay en México no tenemos entonces pues algunos grupitos se nos se nos complican igual de los usuarios este en México hay experto pero nada más para los del paleozoico no para la parte del cenozoico bueno hay otra pregunta que dice bueno si estudié licenciatura maestría en historia pero tengo la intención de estudiar paleontología que me pueden recomendar aprender de rocas ígneas sedimentarias de estratigrafía de sedimentología de taxonomía de biología es que es un mar de cosas que uno tiene que ir incorporando poco a poco pero también es como la perspectiva de lo que queramos estudiar yo tuve un chico de verano de la investigación del poli de prepa que fue con el que empezamos a trabajar en la coloración de los de los fósiles porque él estaba en dibujo técnico aplicado algo y con el uso de software entonces mientras que mi estudiante de licenciatura que por eso ahí les puse los nombrecitos de quiénes son las tesis o quién es su primera autora en las publicaciones este lo estuvieron trabajando juntos ella haciendo como la parte física y él haciendo la parte digital le enseñó cómo hacer la parte digital y pues si estudió historia pues a lo mejor hay darle un sentido histórico al estudio de la paleo o de verdad que siempre va a haber un punto en que nos encontremos entre las diferentes ciencias ya por eso tenemos la parte interdisciplinaria multidisciplinaria transdisciplinaria con tantos nombrecitos que pues bueno ya que lo aplicamos es cuando lo entendemos así es y justo lo acababa de decir hace unos momentos este trabajo colaborativo que no solamente va con los colegas sino se puede expandir y en ese sentido ¿qué le diría como a estas nuevas generaciones que están interesadas en la paleontología ¿cómo invitarlos a esta área de estudio que usted realiza? pues les decía bienvenidos a los que están en nivel medio superior o superior a los veranos de investigación científica que son los veranos del fin del pacífico yo siempre acepto a los estudiantes y les muestro lo que tenemos aquí y hacemos algo con los fósiles creo que hasta que no tenemos un acercamiento directo con ellos no los entendemos más y no aprendemos a quererlos porque como bien comentaba la maestra Felisa si nos dejamos llevar por los documentales que se hacen desde el punto de vista de la divulgación y que tienen que llamar la atención de una gran cantidad de público pues a veces llegamos y se desilusiona ¿no? ay es que nada más esto y dices pues es que fíjate todo lo que esto te puede demostrar así es maestra Felisa si quiere agregar algo más muchísimas gracias Norma muchísimas gracias Catalina pues no simplemente creo que para redondear un poco lo platicado es eso recordarles a nuestro público que los fósiles son esa evidencia de vida y que puede ser desde algo muy microscópico hasta algo de gran tamaño toda investigación en este caso pues se genera a través de querer responder una inquietud y que para eso se plantea todo un proyecto una línea de investigación y todas las etapas van encaminadas a la respuesta a esa inquietud entonces por eso pues estos detalles ¿no? en este caso la doctora Catalina todo lo que está haciendo creo que nos redondeó mucho de una sola localidad lo que se puede obtener y que creo que ahí también lo comentó ¿no? que no nada más son los fósiles sino también los sedimentos la posición todos esos datos ¿no? para que no sigamos pensando en una paleontología como bien lo comentaba ella de más de 100 años donde únicamente lo importante eran los fósiles ¿no? aquí ahora también esto también ha cambiado dentro de la de la paleontología que se requieren más datos asociados a esos fósiles para que nosotros lo podamos comprender y dar una dimensión en diferentes aspectos y finalmente pues hay de todo nos hemos ido acercando en esta semana hemos visto diferentes formas como nuestras científicas han llegado a la paleontología algunas sí desde niñas otras más bien en esa cuestión por tuita en donde una inquietud te lleva a la otra y finalmente llegas a este mundo que como bien lo comenta Catalina es maravilloso realmente sigue sorprendiéndonos con cada con cada hallazgo no nada más es la cuestión del campo sino también lo que sucede en el laboratorio y pues que si tenemos estos programas que genera nuestra nuestro sistema de educación pública como son estos programas de verano las mismas programas que en otras instituciones se puedan generar para tener un acercamiento con los científicos no nada más con los paleontólogos nosotros sí queremos más gente porque como bien lo comenta Catalina nos faltan muchos especialistas de muchos grupos pero que tampoco se vea que los queremos llevar hacia ese lado sino que más bien conozcan ese mundo que hay alrededor de la ciencia necesitamos muchos científicos en nuestro país entonces creo que pueden aprovechar esos programas ese acercamiento con esos científicos que puedan estar en su entidad entonces acérquense a ellos hay programas que nos permiten hacer esta interacción y a partir de ahí quitémonos un poco esta idea que a lo mejor podamos decir no solamente son esos cerebritos que están aislados sino que hay alrededor toda una dinámica dentro de la ciencia y que pues necesitamos a lo mejor alguien que siga impulsando una línea de investigación o por qué no que nos ayuden a transmitir de otra forma la ciencia porque es exactamente que todo nos une todo nos une y en este caso pues necesitamos esas diferentes formas de ver las cosas para hacer una mejor transmisión del conocimiento entonces por mi parte sería todo Catalina no sé si quisieras agregar algo más porque ya estamos a punto de cerrar nuestra transmisión en vivo solamente darles las gracias por la invitación que me hicieron y pues como decías invitarlos a ver qué estamos haciendo las mujeres en la paleo y también invitarlos a darse por ahí una vuelta en lo que hicieron las mujeres en la paleo en el pasado hay como cinco únicamente que han sido rescatadas de la historia pero seguramente muchas de las que no estamos enteradas que hicieron y pues muchísimas gracias y para cualquier verano estancia intercambio son bienvenidos colaboración también muy bien muchísimas gracias Catalina Norma por favor doctora solamente algún dato de contacto donde puedan escribirle por si hay alguna inquietud por correo por favor es el 17702 arroba guagro punto mx perfecto también en caso de que tengan alguna otra inquietud nosotros podemos hacerle llegar sus inquietudes a la doctora y si nos pueden escribir aconsejo guión bajo paleontología arroba ina punto go punto mx y con todo gusto daremos respuesta a su inquietud de mi parte pues sería todo muchas gracias doctora gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros y los esperamos mañana nuevamente en punto de las 12 de la tarde de mediodía para el segundo conversatorio que también va a estar bastante interesante y será sobre colecciones nuestra Felisa muchísimas gracias Norma muchísimas gracias Catalina y pues nuevamente a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy y pues recuerden la paleontología nos sigue abriendo estos nuevos mundos hacia el pasado pero sobre todo el que busquemos esa conexión con nuestra vida diaria que tengan una excelente tarde nos vemos el día de mañana hasta luego un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.